Se han amigado, aparte fue una herramienta fundamental para mantener la comunicación con sus allegados, con sus familiares, con todo el entorno. Y bueno, justamente también se nutrieron de mucha información de lo que estamos viviendo con el tema del COVID, ¿no es cierto? Un poco estuvieron obligados también a aprender algunas cuestiones. Sí, 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 algunas cuestiones de seguridad, de cómo poner el tema de la cámara, de un montón de cositas, micrófono, todo así. Hubo todo un trabajo y bueno, gracias a Dios, sí, se han ayornado bastante, aparte con todo lo que son las herramientas digitales y todo lo que es, por ejemplo, Facebook, con ellos estuvieron muy contactados. Después Skype han usado muchos con el tema de gente que ha perdido el vínculo, digamos, porque han quedado en distintas ciudades, en distintas provincias, que bueno, no se puede estar ese lazo y bueno, con esas herramientas y bueno, ni hablar con la gente mayor que usa mucho, por suerte, el tema del WhatsApp. Que es una herramienta que bueno, es muy práctica, ¿no es cierto? Exacto. Aquellos adultos que no son nativos digitales, ¿a qué le tienen más miedo en cuanto a la tecnología? Y siempre el miedo que te dicen que puedo romper. Y bueno, uno le dice que no, que hay que tener más que todo que romper el tema de seguridad, de no a veces dar información, ser más precavido en esa parte. Después la parte, es muy casi imposible romper de toda una máquina, ¿entendés? Así que, pero bueno, hay que darle las pautas y bueno, muchas veces vienen acá porque tratan de asesorarse a veces con sus hijos, sus nietos y bueno, hay que tratar de tener un poco de paciencia. Hay que entender que nosotros también vamos a llegar un día ahí y a saber qué tipo de redes sociales nos van a tener que explicar. Seguro, seguro. ¿Siempre estamos a tiempo de aprender? ¿Están a tiempo de aprender? Totalmente, totalmente. Yo tuve gente acá que hemos tenido en la parte de capacitación, cuando dábamos capacitación los años anteriores, gente de, te digo, 70, 80 años que han venido a los cursos y la verdad que no la hemos pasado, pero de 10. Para estar conectados también en este último tiempo se usaron mucho las llamadas por WhatsApp, ¿no? Esto acercó a los nietos, a los hijos, a la familia. Sí, 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 eso, las llamadas grupales por WhatsApp, por más que no sean muchas las que pueden coincidir en una misma llamada, pero sí, 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 es más, después los más gozados pasaron a Zoom, también han hecho reuniones, pero sí, eso lo acercó porque imagínate con el tema que tenés que estar aislado y demás, yo creo que es una carga muy pesada para todos, ¿no es cierto? Sí. Hay cuestiones a las que todavía se niegan algunos adultos mayores, abuelos, que es, por ejemplo, lo vemos acá en San Carlos, a ir a cobrar con la tarjeta en el cajero. Estas son cuestiones también que existen esas barreras con la tecnología. Sí, sí, porque bueno, ahí también hay una parte que creo que es la parte de seguridad que tienen ellos, el temor de ahí, sí, de cometer algún paso en falso y bueno, estamos hablando de una situación un poco más compleja, pero sí, hay muchos que se resisten, pero yo creo que siempre están buscando la ayuda y tratar de vincularse y creo que está esa interconexión con las generaciones menores, pero gracias a Dios. Sí, 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 sí. Los sitios que mayor visitan son los de las noticias, a ellos les gusta estar informados con todos los noticieros de la cáncer de Carlos, te hacen abrir, las máquinas quieren entrar en todos los portales, las noticias provinciales, todo, y después, bueno, cada uno va directamente a su hobby, ¿no es cierto? Y bueno, yo veo que están manejando mucho, están en Facebook, están mucho, la gente mayor todavía quedó ahí, no tanto en las otras redes, pero en Facebook todavía y tienen muy buenos grupos, hay muy buenos grupos de juegos que también le dan bastante a los jueguitos, la gente mayor, pero bueno, la verdad que es interesante cómo se divierte y se van allornando a la tecnología. Seguro. Quien no sabe nada, no tiene ni idea de lo que es la tecnología, ¿por qué dispositivo tiene que empezar? Si es posible, sería interesante con una PC, ojalá sería con una notebook, pero sí, de a poquito, ir metiéndose de a poquito con las primeras redes, con los navegadores, y después, bueno, de a poquito ir llevándolo a Facebook para que vayan entrando a todo ese mundo. Pero uno, es increíble cuando entran por primera vez a Google y ponen a buscar algo, uno le dice, buscá lo que más te guste, y ahí se dan cuenta del universo que pueden descubrir, y ahí ya una vez que arrancaron, ya no para más. Tenemos que pedirles a las generaciones, digamos, más actuales, un poco de paciencia y tolerancia, ¿no? Porque se han creado hasta discusiones familiares en relación al aprendizaje de las nuevas tecnologías. Exacto, viene todo y te dice, sí, sí, mi hijo me está de aplicar, o mi nieto, y me hace tic, 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 y se va. No, no, creo que tenemos que tomarnos un tiempo, una paciencia, porque ellos también nos han dedicado un montón de tiempo a nosotros y nos han tenido paciencia en otras cosas, así que creo que es una forma de retribuirle a ellos las cosas que han hecho por nosotros, y bueno, y ayornarlo y llevarlo a esta nueva tecnología.